Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a su canal favorito de porcicultura. Para los que no me conocen y son nuevos por acá, mi nombre es Karen Cobos, soy zootecnista y soy una pequeña porcicultora. Y en este canal vas a encontrar toda la información acerca de la crianza de cerdos y si te gustan estos temas, considera suscribirte. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante para todos los porcicultores y es sobre las hernias. Todo lo que tiene que ver sobre el problema de las hernias en los cerdos y bueno, vamos a empezar. Las hernias, para los que no saben, bueno esto es un término muy conocido, ¿no? Es una protuberancia que se puede presentar en muchos seres vivos y también es una condición que se ve un poco a menudo en los cerdos. Este defecto es producto de una distensión o debilitamiento de las paredes musculares, haciendo que los intestinos salgan hacia afuera y queden en contacto con la piel. Como sabemos, los intestinos son sostenidos únicamente por las costillas en la parte delantera, en la parte anterior del animal y en la parte posterior ya son solo sostenidos con una serie de músculos. Entonces, debido a factores ya sea genéticos, alguna variabilidad en los genes, heredabilidad, aunque no es solo de herencia, hay muchos genes que intervienen en que un cerdo salga con esta condición y puede presentarse en un porcentaje bajo, pero yo creo que todo porcicultor, al menos una vez en la vida, va a ver o va a presentar un cerdo herniado. Puede ser herencia por parte del macho de reproductor o por la hembra o múltiples factores hereditarios. También por variabilidad genética, ya sea condiciones ambientales, los genes se modifican y cambian y bueno, se puede llegar a presentar que dentro de estos genes su codificación haga que la musculatura de los cerdos pues no adquiera la forma que debe ser y se debiliten y por esta razón se salgan los intestinos. O también pueden ser factores ambientales como que, por ejemplo, recién nacen los lechones, hay alguna mala curación del ombligo y se puede infectar y estas bacterias pueden generar alguna alteración, haciendo que los músculos pues se distensionen. Otra causa también puede ser accidentes, algún golpe o aplastamiento por parte de la cerda. O sea, hay múltiples causas y hay varios tipos de hernias. Entonces, está la hernia umbilical, que es cuando se salen los intestinos por la zona del ombligo. También hay hernias inguinales, que es por la parte de la entrepierna. Y también en los machos le puede presentar hernias escrotales, que es mediante, que ocurre cuando los intestinos salen por el escroto. A veces puede ser que ya está herniado antes de ser castrado o después de la castración se hernia, aunque esto no es muy común, pero son cosas que pueden pasar. Los problemas que puede conllevar esta afección en un cerdo es que, pues, lógicamente en el mercado pierde precio. Se devalúa, es decir, un cerdo herniado, así esté sano físicamente, por tener esa condición de hernia, su valor va a disminuir inmediatamente. También podría generar algún tipo de enfermedades a medida que va creciendo y, pues, incluso la muerte. Aunque la verdad, siento sincera, no es muy común. Un cerdo herniado normalmente nace así y se desarrolla normalmente. Lógicamente, este tipo de cerdos, los cerdos herniados, solo se pueden destinar para engorde, ya que, pues, como reproductor no serviría porque lo uno. La hernia impediría mil funciones y, aparte, pues, le daría esta condición a los futuros, a sus futuras crías, ¿no? Entonces, descartado como reproductor. Entonces, como decía, un cerdo herniado se puede desarrollar tranquilamente. Si de pronto le genere algunas dificultades para caminar, no se va a engordar exactamente como un cerdo totalmente sano, lógicamente, pero va a crecer con un grado de normalidad, pues, aceptable, ¿no? Bueno, para los que me preguntan cuál es la solución, si de pronto una cirugía o una operación, pues, la verdad es que, según los expertos, no es muy recomendable intervenir quirúrgicamente, ya que es prácticamente imposible corregir una condición de estas, ya que, pues, todo lo que conlleva una cirugía, en este caso, pues, es una cirugía mayor. Pues, hablando del aspecto económico o productivo, pues, no es rentable, ¿no? Este no va a ser viable, ya que supongo que una cirugía de estas es bastante costosa, ya que generaría varios costos de más. Y, pues, estos son animales de producción. No es porque valgan menos ni nada por el estilo. Pero, pues, serían incurrir en gastos superiores y que la garantía es casi nula, ya que corregir un tipo de problema como este no va a resultar bien. Posiblemente se vuelva arnear o, sencillamente, el cerdo no sobreviva a la cirugía, ya que esto es muy delicado. Y, en pocas palabras, para no alargar el cuento, es mejor dejar el cerdo que se desarrolle tal cual, que llegue a sus cinco meses de engorde y venderlo, beneficiarlo. En mi caso, les quiero contar mi experiencia con mi cerdita herniada. Como saben, hace unas semanas compramos este lote de lechones. Son nueve y uno de ellos es una cerdita y está herniada. Tiene una hernia inguinal y ya se las voy a enseñar para que ustedes vean cómo es una hernia, entonces, les voy a mostrar. Aquí está mi lote de cerditos. Todos están en muy buenas condiciones. Y qué bueno que mi cerdita herniada se acostó de esa manera para que nos permita detallar el problema. Como ven, ella tiene una hernia inguinal ya que viene o proviene de su entrepierna porque la hernia umbilical, pues, nace del propio ombligo. Y bueno, para saber si es una hernia, pues, lógicamente, viendo la procedencia de la hernia, ya sea, digamos, como ya dije anteriormente, en la ingle, en el escroto o en el ombligo, es donde normalmente vamos a encontrar las hernias. Y también, al tacto, se siente una bolsa blanda y que al presionar, ella como que entra hacia el interior del organismo y, pues, al soltarla, vuelve a salir. Y, pues, de otra forma, si la tocáramos y fuera una masa sólida, dura, pues, sí ya estaríamos hablando de un tumor o de otro tipo de cosa. Entonces, esto es lo que nos asegura que, en realidad, es una hernia. A pesar de que la hernia es bastante grande, pues, ella acaba de comer y está mucho más grande de lo normal. Y bueno, hasta ahora, ella se ha desarrollado con normalidad. Ella corre, camina, juega, come, hace de todo. Lo único es que le dificulta caminar. Eso sí, lógicamente, porque la hernia está en la entrepierna y, pues, claro, se le dificulta caminar. Entonces, pues, ella, obviamente, no va a engordar al máximo como lo van a hacer los demás, pero, pues, va a llegar a su punto y se venderá. Y ustedes, de pronto, se pregunten, bueno, ¿y yo por qué compré esa cerdita? Sí, pues, la verdad es que nosotros, normalmente, yo ya contaba en videos anteriores, pero vuelvo y lo repito. Normalmente, nosotros compramos lotes de a ocho, siete lechones o diez, dependiendo el tamaño del corral, ¿no? Aquí dispusimos ocho lechones. Entonces, cuando los fuimos a comprar, al cliente que nos los iba a vender, nos dijo que tenía nueve. Pues, nosotros le dijimos que nos interesaban solo ocho por espacio, pero nos insistió que tenía una camada de nueve cerditos, que si nos interesaba comprarle el número nueve, que era la cerdita herniada, efectivamente, costó muy por debajo del precio normal de un lechón. Efectivamente, sí se devalúan de precio por obvias razones. Entonces, pues, también como por ayudar al productor, para que él no se quedara con un solo cerdito ahí volando, pues, compramos todo el lote de nueve. Entonces, como ven, pues, las hernias son un problema más o menos común dentro de la porticultura. Y, en modo de conclusión, para todos aquellos que tengan un cerdito herniado y no sepan qué hacer, bueno, si eres una persona como yo, que tiene lechones para engorde, quiero decirte que no te preocupes, que lo críes, él se va a desarrollar normalmente y va a llegar a su peso y se beneficiará. Para los que, por el contrario, tienen cría y le nació un lechoncito herniado, pues, lamentablemente, sí va a disminuir su precio por obvias razones. Y, pues, debes estar muy atento si en las siguientes camadas vuelve y se presenta esto. Si es así, es porque la madre o el reproductor están transmitiendo estos genes, entonces, debes hacer cambios, debes buscar otro tipo de reproductores a futuro. Y, sí, eso es todo por el tema de las hernias. Si tienen alguna inquietud, déjenmelo en los comentarios, yo estaré atenta a responderles. También, no se olviden de seguirme en Instagram, el Instagram de mi granja, se los dejaré por ahí y también mi Instagram personal por si desean ver otro tipo de contenido más familiar. Y, bueno, también les recuerdo que tengo un grupo en Facebook que también se llama Mi Proyecto Porcino, ya somos como 50 mil miembros, se los estaré dejando ahí por si desean unirse. y allí tratamos también muchos temas de porcicultura y nos ayudamos entre todos. Entonces, esto es todo por ahora. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!